Con el permiso de la mesa, a toda la gente que nos sigue a través de la red social del Congreso del Estado, comentarles que el tema que nos ocupa el día de hoy, que es precisamente aprobar las iniciativas de ingresos de los municipios del Estado, particularmente Bacalar, José María Morelos, Solidaridad, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, pues debieron de estar listas desde a más tardar el día 20 de noviembre, pero que por cuestiones a nivel federal se fue postergando porque no se daban a conocer los montos que correspondían a cada Estado y que por lo mismo se debían de, no sabíamos si se incrementaban o se reducían en el caso también de los municipios de nuestro Estado. Hoy, con toda la certeza y después de varios días, noches, madrugadas, agradecemos por ahí también la participación de los compañeros de las comisiones de Hacienda y de Asuntos Municipales para poder sacar adelante esta información tan importante para cada uno de los municipios del Estado. Decirles que quedan de la siguiente manera, en el caso de Bacalar, lo presupuestado era de 184 millones 732 mil 959 pesos. Tuvo un incremento de 34 millones 292 mil 109 pesos, lo que hace un total modificado de 219 millones 25 mil 68 mil 968 pesos, que más sus ingresos propios que son de 214 mil 445 315 pesos, da un total de 248 millones 737 mil 424 pesos. En el caso de José María Morelos, la iniciativa presentada era de 248 mil 439 46 pesos, tuvieron un incremento de 19 millones 155 mil 983 pesos, lo que da un total modificado de 267 mil 595 con 29 pesos, más sus ingresos propios, que son de la cantidad de 256 mil 698, 698, perdón, perdón, estoy mal acá, hacen un total de 200, 200, 256, a ver, me lo escribieron mal acá. 4رتamos por teléfono que a ver, me lo escribieron mal acá. 5500 pesos, que son de 227 mil 698. 267 para 275. 300. Gracias. 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 En Puerto Morelos tenemos una iniciativa presentada de 138 millones 495 mil 564 pesos. Acá tiene un decremento de 3 millones 198 mil 479 pesos, lo que hace un total modificado de 135 millones 297 mil 85 pesos. Gracias. 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 setenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos. En Benito Juárez tenemos la propuesta presentada de mil cuatrocientos veintisiete quinientos nueve mil cuatrocientos veintisiete millones quinientos veintinueve mil novecientos ochenta y siete con un incremento de ciento treinta y cinco millones quinientos cincuenta mil quinientos sesenta y un pesos con setenta y cinco centavos lo que da un total modificado de mil quinientos sesenta y tres millones ochenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos con sus ingresos propios da un total de cuatro mil millones siete mil quinientos cuarenta y dos trescientos setenta y tres. En Isla Mujeres tenemos una iniciativa presentada de ciento cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y uno punto cincuenta centavos con un incremento de diecinueve millones doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos da un total de ciento sesenta y siete millones ciento diecisiete mil setecientos treinta y seis pesos con cincuenta centavos más sus ingresos propios da un total de trescientos cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos. En el municipio de Lázaro Cárdenas nos da una iniciativa presentada de doscientos catorce millones ciento treinta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos con veinticuatro centavos más un incremento de veinticuatro centavos más un incremento de veintidós millones ochocientos veintiséis mil ochocientos sesenta y seis puntos pesos punto setenta y seis centavos. más sus ingresos propios esto nos da una cantidad de doscientos setenta y cinco millones quinientos ochenta y siete mil doscientos doce pesos. el dato ya concreto de solidaridad es de quinientos treinta y seis millones ciento treinta y seis millones ciento treinta y ocho mil ciento noventa y tres más un incremento de setenta y ocho mil de setenta y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil noventa pesos. nos da un total modificado de seiscientos quince millones tres mil doscientos ochenta y tres pesos más sus ingresos propios nos da una cantidad de dos mil millones cuatro dos mil cuatrocientos noventa y seis millones ciento mil ochocientos noventa pesos. estas son como vienen quedando ya de manera total la ley de ingresos de los municipios que vamos a aprobar el día de hoy para el conocimiento de todos y nuevamente pues el agradecimiento a toda la gente que estuvo trabajando y a todos los compañeros diputados por estar presentes también en esta sesión extraordinaria y podamos dar cumplimiento a este trabajo en favor de todos los municipios del estado. Muchas gracias.